La presidencia de la Nación, la verdad que contar con la visita del presidente Macri, una parte muy sustantiva de su gabinete, en Pilar para discutir los temas de cómo la Argentina va a exportar más y qué tiene que hacer cada nivel de gobierno para que suceda, es importante para todo el desarrollo productivo de nuestra comunidad y también para el resto de la Argentina que en Pilar se generen estos acuerdos que de alguna manera van a impactar en los próximos años, meses y años de toda la industria, de todo el comercio y la transacción de bienes y servicios. ¿Las 48 horas para los comercios que puedan habilitarse aquí en Pilar? Esto que ocurre, que se haga en los otros municipios. Sí, la verdad que hemos tenido una serie de iniciativas bastante innovadoras en Pilar, no solamente una serie de descargas impositivas, la eliminación de la tasa de activos fijos, la eliminación de la tasa de combustibles, la baja de seguridad y higiene para todos los pequeños comercios, la eliminación del proceso de abasto en un puesto fijo, así que todas estas cosas al presidente las ha alentado y en este caso nos destacó por todo el régimen simplificado de habilitaciones que estamos generando y que va a permitir que realmente una enorme parte en nuestra comunidad que todavía no logró hacer sus habilitaciones definitivas lo pueda hacer de la manera más ágil y dinámica de la provincia de Buenos Aires y del país. El presidente fue crítico con épocas pasadas, ¿no?, con el tema de la exportación. Sí, la verdad que estuvimos más de 10 años de espaldas al mundo, esto tuvo una fuerte implicancia en el Mercosur, que tenía una baja inserción en los acuerdos de libre comercio, principalmente estábamos negociando con menos del 10% del PIB mundial, hoy el Mercosur tiene una agenda que supera el 30% del PIB mundial en los tratados que estamos llevando a cabo y después lo que a él se refiere específicamente es la burocracia que se creó a través de la exportación y de la importación también de bienes y que hace 3 años venimos trabajando en la simplificación y en que el exportador tenga que utilizar menos tiempo y menos presupuesto para hacer trámites a la exportación y el motivo de hoy es la presentación de esta ventanilla única de comercio exterior, que es un espacio en donde se centralizan todos los trámites a la exportación y bueno, también lanzando próximamente otras herramientas que impliquen un beneficio para el exportador. ¿Cuándo comienza a funcionar la UCE? La UCE ya está funcionando, lo que estamos haciendo es mejorando esta versión, integrando a otros organismos públicos, en este caso ya hoy tenemos una versión como la que tiene Colombia, la que tiene Uruguay o Chile, que es un espacio online en donde todos los organismos intervinientes en el comercio exterior ya están en esta plataforma. ¿Qué es lo que nos falta? En el 2019 se incorpora la aduana y con la incorporación de la aduana queda finalizada esta ventanilla única que en Latinoamérica va a ser la primera que tenga la integración de punta a punta en todo el proceso de exportación. ¿Qué importancia tiene que se elija Pilar para estos lanzamientos? Primero, para nosotros es una oportunidad de reunirnos con los principales protagonistas de la política pública argentina, poder intercambiar palabras con el Ministro de Energía o Secretario de Energía, poder intercambiar palabras con el Ministro de Producción sobre los desafíos que enfrenta Pilar. Esta tarde vamos a estar yendo al Parque Industrial para discutir algunas de las iniciativas que sigan potenciando nuestro sector productivo y poder dialogar hoy con el titular de la AFIP justamente por estos temas, poder dialogar con otros actores de la política pública y ver que en Pilar suceden estos encuentros. El trabajo que vienen haciendo en el equipo de Nación realmente es muy significativo. Poder contar con un solo lugar donde puedas hacer todos tus trámites, como decía, desde el garaje, desde la fábrica, desde tu casa. Es algo que se han logrado en muy pocos países y la verdad que vale la pena felicitar y celebrar todo el trabajo que vienen haciendo y que van a hacer hacia adelante.